La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales FADEMUR llegó al Museo del Jamón de Calamocha con la jornada Mujeres Rurales, presente y futuro de nuestros pueblos. Durante la cita celebrada el 27 de octubre se abordaron distintos aspectos, como la evolución positiva en la instalación y llegada de nuevos proyectos iniciados por mujeres. Desde 2018 hasta 2022 los pueblos de menos de 5.000 habitantes están ganando población o no están perdiendo población, algunos al ritmo que se perdía los años anteriores. Y desde FADEMUR cada vez nos encontramos con más mujeres que quieren quedarse viviendo en sus pueblos o que quieren instalarse en un pueblo para desarrollar allí su proyecto de vida. La presencia de la mujer en todos los proyectos que se lleven a cabo y es una posibilidad hoy día, hoy día es un momento yo creo que importante pues para invertir en TEDUEL, para presentar un proyecto, ¿no? Un proyecto de vida allá donde hay mujer, allá donde se asienta la mujer, pues ahí se asientan las familias, allí hay vida, allí hay un cambio demográfico. Para poder dar forma a ese cambio económico se habló de la necesidad de discriminación en positivo de esta parte de la población. Que la mujer tiene que tener una parte de discriminación positiva, igual que la tiene TEDUEL y la tiene que seguir teniendo respecto a otros territorios. Dentro de esta provincia creo que es importante el discriminado positivamente en todo, en facilidades, en ayudas y de la hiperación provincial es lo que estamos haciendo. En la charla informativa también se recordó la existencia de distintas figuras para compensar la desigualdad entre hombres y mujeres en el medio rural. Un ejemplo de estas herramientas es la titularidad compartida regulada por ley desde 2011 pero con escasos casos en práctica. En la provincia de TEDUEL solo se cuenta con dos. Implica que la mujer que siempre ha estado en un segundo plano pase a ser cotitular de la explotación. Es verdad, se ve como siempre se dice, no, es que claro, eso implica pagar dos seguridad social, claro, pero a cambio la mujer tendrá pensión de jubilación. Lo que hay que intentar ver es que no se vea el gasto en la seguridad social, en una segunda seguridad social como un gasto o como un inconveniente, sino como una ventaja. Y sobre todo implica que la explotación es de ambos, los gastos, los beneficios. La presidenta de Fademur recordó la celebración en Almería por el Día Internacional de la Mujer Rural. Una de las conclusiones fue la necesidad de no cesar en la lucha por la igualdad. Reclamamos la necesidad de que mediante una ley estatal o autonómica, hay compañeras que la tienen ya en otros territorios, como es el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, se promulguen leyes en cada territorio o una ley a nivel estatal que blinde los derechos de las mujeres. En Calamocha se contó con el testimonio de dos trabajadoras en activo, una dedicada a la ganadería y otra a la agricultura, visibilizando de esta forma la necesidad de la existencia de las mujeres en la base para seguir avanzando.